y ¡Cumbias! ¡Va a bailar de los huevos súper cabrón! ¡A las patas de Tulano! ¡La monica madura que baila cumbia! ¡Ahí lo ve! ¡Echa que no es sabor y dice! ¡Aquí al ritmo ve el sabor! ¡Mi cuñado! ¡Ay mi cuñado! ¡Muchas gracias que te guste! ¡Muchas gracias que te guste! ¡Muchas gracias que te guste! ¡Esta marcha con la voz de niños! ¡La mano de Juegos y Pachoquieta! ¡Los colegas de la barra! ¡No bailan pero como chupan también! ¡También son Pachoquieta la bella! ¡Le doy gracias a todos! ¡No bailan al morris! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Sabor! La comanda de la China Ya están bailando Venga con esta hora y dice Roberto, Andalascano La guarda de la salsa Venga con esta hora Palabra y sol Cumbia y más cumbia Y todas las dosis que nos acompañan Hoy como reyes Y mañana como bueyes Llamando los trastes Chismoto Cumbia y más cumbia Ya mañana ni me con 10 años de viejo La comanda de la floresa Y la necesidad de esa Y las manchas Más cumbia y más cumbia Chismoto La frases Achele por esta hora Y hacia más Achele por esta hora La mano de la frases ¡Gracias! ¡Gracias!